Isaías 10 versículo 27 dice Acontecerá en aquel tiempo ¿Sabe cuál es aquel tiempo? Aquel tiempo es este tiempo ¿Me están oyendo? Aquel tiempo que estaban hablando en aquel tiempo Ahora aquel es aquel Así que lo que vas a oír ahora es para este tiempo Este es para ti Gloria a Dios Acontecerá Que en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cervix Y el yugo se pudrirá A causa de la unción ¡Wow! El yugo se pudrirá a causa de la unción Así que la carga será quitada En el Nuevo Testamento nos dicen Que pongas tu carga en los hombros de Cristo Porque Él cuida de ti Aquel tiempo ha llegado Cristo quiere llevar tus cargas Aquellos que están cargados y cansados Venir a mí Y yo les haré descansar ¿Han leído eso en Mateo? Gloria a Dios Este es el tiempo Que Dios quiere Que tú Esta es la cosa Lo que pasa es que Nosotros no le ponemos nuestras cargas al Señor Nosotros como que se la ponemos Pero no aguantamos parte de ella O confiamos en Él O confías en ti Confías en tu talento Confías en el sudor de tu frente Y tu esfuerzo Confías en la gente que tú conoces O confías en Dios Porque Dios lo que pasa Es que no comparte Su gloria con nadie Tú no le puedes poner La mitad de la carga a Él Y cogerte la otra mitad Porque Él no va Él no quiere que tú digas No porque Dios me ayudó Pero yo hice este Hice el otro Y no, 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 no Tú tienes que saber Que todo ha sido sobrenatural No quiere decir que tú Tú puedes usar a tus amistades Pero tienes que ir a Dios Ante tus amistades Tú puedes usar un médico Pero tienes que ir a Dios Antes del médico Puedes usar un abogado Pero tienes que ir a Dios Ante el abogado ¿Por qué? Porque es Dios Quien te va a dirigir Al abogado Al médico Etcétera Entonces Las cargas nuestras Tenemos que aprender A decir Señor Las pongo en tus hombros Dime qué hacer ¿A quién llamo? ¿A dónde voy? ¿O me quedo sentado? ¿Qué tú quieres que haga? Pero yo sé Que tú eres Que me va a resolver Porque este es el tiempo En el cual La unción Pudre al yugo ¿Cuántos cristianos Hay aquí que han recibido A Cristo en su corazón? Bueno Quiero decirle Decirte que tú Hay una unción Sobre ti Básicamente ya Una unción La cual te cubre Simplemente por ser de Él Simplemente por ser de Cristo Unción La unción Es una manifestación Del Espíritu Santo La unción Es una manifestación Del Espíritu Santo Derramando Una porción De la habilidad divina ¿Sabes lo que es La habilidad divina? La habilidad de Dios Una porción De la habilidad de Dios Sobre sus hijos Capacitándolos Para hacer O deshacer La unción Hace o deshace Hace o deshace Deshace todo aquello Lo cual te pueda obstaculizar Para que tú no llegues O alcances la meta Que Dios tiene para tu vida Todo aquello Todo aquello que tú necesitas Que sabes Y que no sabes Porque hay cosas Que tú no sabes Que tú necesitas En el desarrollo De tu vida La unción Te la Destruye Interesante Interesante Que aquí dice Que la unción Pudre El yugo ¿Sabes lo que es el yugo? ¿No? Lo que le ponen a los bueyes Que lo lleva junto Y no lo deja ir Para ningún lado El yugo Es como un Usualmente es de metal O de madera Que junta a los dos bueyes Que llevan la carreta Es un yugo En otras palabras No hay libertad Para ese buey Cuando el Yugo desaparece Hay libertad ¿Me entienden? Hay libertad Y hay Hay yugos En los seres humanos Que no le permite avanzar Hay yugos En los seres humanos Que lo tienen amarrado Y lo tienen esclavizado El yugo Va a ser podrido Y lo interesante Aquí que nos dice Que el yugo Se quiebra O el yugo Se rompe Aquí dice Que el yugo Se pudre Es diferente Porque cuando tú Hablas Cuando se hubiera dicho Que el yugo Se rompe O se quebranta Quiere decir Oh estás libre Igual Si se quiebra Estás libre Si se rompe Estás libre Si se pudre Estás libre Pero hay una diferencia Si se quebró Se rompió Puede ser Juntado de nuevo Puede ser Pegado Puede ser Clavado Puede ser En una soga Y ser amarrado Pero cuando se pudre La proyección Es que Una madera podrida Tú la tocas Y el dedo Se te va para adentro Porque eso no se puede Volver a poner junto Cuando una madera Podrida Se destruye O se disminuiza Completamente Tú la pones Si tú no puedes Volverla a juntar Dios me está diciendo El yugo te lo quito Y no hay quien Te lo vuelva a poner El yugo te lo quito Y ese yugo No se puede poner Junto otra vez Está podrido Está podrido Te voy a llevar A una libertad Como nunca antes Te voy a llevar A una libertad Que no conoce Voy a abrirte puertas Que tú no sabes Que están ahí El yugo podrido Hace que eres libre Y te lleva a un nivel En el cual Te ves diferente Pero lo que tienes Que creerlo Es Tienes que creer Que ese yugo Se rompe Pero antes que tú Creas que se rompe O se destruye O se pulvoriza Porque se pudre Tienes que creer Que la unción Está sobre ti Porque esto es Producto de la unción Tú tienes que creer Que tú estás ungido Tienes que creer Que estás ungida ¿Me estás oyendo? Tú tienes que vivir Creyéndolo Tienes que vivir Creyéndolo Levanta las manos En alto Dale gracias a Dios Por la unción Que está sobre tu vida Gracias a Dios Por la unción Que está sobre tu vida Gloria a Dios El yugo El yugo Se pudrirá A causa de la unción La unción Pudre el yugo Que te ata Te deshace Te deshace Antes de hacer Pudre primero Y después edifica Todo aquello Que te obstaculiza Lo único Que tú tienes Que acordarte Es que estás lleno De unción Tú tienes que vivir Acuérdate que Acuérdate que Todo es por la fe Entonces tú tienes Que caminar Reconociendo Que estás ungido Y reconocer Que el yugo Está quebrantado Por esa unción Porque la unción Deshace Y hace Deshace Aquello que te obstaculiza Y que no te da libertad Y hace que Hace que Te empodera La unción Te empodera Para alcanzar Otros niveles Que no has alcanzado Así que hace Y deshace Pero tienes que acordarte Que tienes que tener La fe de creer Que está sobre ti Y entonces Cuando hay un obstáculo Que tú te sientas Que hay un yugo Que no te deja avanzar No te da libertad Lo que tienes que decirle Gracias Señor ¿Por qué? Por el yugo No Gracias Señor Por la unción Que me va a destruir Este yugo Gracias Señor Por la unción Que me saca De esta enfermedad Gracias Señor Por la unción Es la fe La activadora De todo Lo que Dios Tiene para ti La fe Es la activadora De todo lo que Dios tiene para ti La unción Está sobre ti Si tú estás en Cristo Pero no importa Que esté sobre ti La fe la activa Eso quiere decir Que si tú no proyectas fe Esa unción Que está sobre ti Está dormida Y no recibes nada Ni hace nada He dicho Que no hace nada Yo soy cristiano No importa Que seas cristiano Está dormida Esa unción Está dormida No proyecta No produce ¿Por qué? Porque tú no lo crees ¿Cómo yo si lo creo? No, no Tienes que creerlo Y lo vas a tener que creer En el momento Que la necesitas de verdad Cuando duele Es cuando tú tienes que creer Aquí todo el mundo dice Ah tengo la unción No, cuando tengas el problema Cuando tengas la situación Es cuando tú tienes que saber Que esa unción está ahí Y va a pudrir el yugo Que te tiene atado A esa enfermedad A ese problema familiar A esta situación En tu negocio En tu necesidad El yugo se pudre Y me da libertad Y me va a empoderar Para hacer Lo que tengo que hacer Alcanzar Lo que tengo que alcanzar Llegar a tener Lo que tengo que tener Porque tú tienes Una misión en esta tierra Tú no estás aquí Por gusto ¿Me estás oyendo? Tú estás aquí Con una misión De Dios Hasta las cosas Las cuales tú quieres Personales Dios te la quiere dar Para ayudarte A fortalecerte Y tú puedas alcanzar Aquello que Dios Quiere que tú alcances Porque todo lo que tú Vas a tener en tu vida Es para la gloria De Cristo Todo 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 Es para la gloria De Cristo Para dejarle saber Al mundo Mira lo que mi Señor hizo Mira lo que Dios me dio Mira lo que Cristo hizo Por mí Mira como me sacó De esto Mira la casa linda Que tengo Mira el carro Que tengo Mira lo que Dios me dio Todo es para la gloria De Cristo El crédito Es para Él La unción Tienes que creer En la unción Digan yo creo En la unción Date un aplauso Aleluya Bendito Cristo De la gloria Avanzar Y te empodera Para avanzar Destruye Lo que te obstaculiza Y te empodera Para alcanzar Y hacer Aquello que ahora Es libre Porque después Que se pudre el yugo Entras en libertad Una de las características La unción Conlleva una característica Libertadora Una característica Libertadora La unción Rompe y destruye Y pudre Así que una característica Libertadora Pero También Tiene una característica Una de las características Principales De la unción Es la activación De favor La unción Tiene dos características Básicas Una unción Libertadora Porque te liberta Al poder y el yugo Pero como también Hace Y te empodera Tiene una característica De favor Quiere decir Que en realidad Nosotros no debemos Pedirle a Dios Por favor Tú lo que tienes Que darle gracias A Dios Que la unción Está sobre ti Porque una de las características De la unción Es el favor Favor En otras palabras No hay No hay Territorio Que yo no pueda Alcanzar Tener Y conquistar Porque hay un favor Sobre mí Me estás oyendo Lo que digo El favor De Dios Es más Que nosotros Somos salvos Por gracia Por medio De la fe La fe tiene que estar Presente en todo Porque la fe Es el activador De lo que tiene Somos Salvos Por gracia Por medio de la fe Eso que dice El libro de Efesios Ok Por gracia Y que es gracia Es favor No merecido Gracia Es favor No merecido La gracia De Dios Te salvó Es un favor ¿Por qué? Favor Porque nosotros No pagamos Nuestra deuda Cristo la pagó Por nosotros Así que es un favor Que hemos tenido No merecido Todos merecemos Ir al infierno Sin embargo Si te recibes A Cristo Hay un favor En ti Que te lleva Al cielo Ese favor Se mantiene Porque es una unción Del Espíritu Santo Eso quiere decir Que el favor Que está en ti Pero tienes que creerlo Vas a atravesar puertas Que no se supone Que no se supone Que la atravesarás Tú ni nadie Tú la vas a atravesar Porque hay un favor En ti Que no te mantiene Que hay un favor En ti Que no te amarras Porque hay una unción Libertadora Que te da libertad Y una unción Para que las puertas Se te abran solas ¿Me estás oyendo Lo que digo? Pero tienes que creerlo Y tienes que creerlo Cuando la puerta Está cerrada Tienes que creerlo Cuando la gente dice Nadie puede entrar Nadie puede entrar Yo traté Y no pude A mí no me aceptaron Ahora tú tienes que creer Que la unción tuya Te da un favor Que la puerta Se abre sola Tienes que creerlo Si no se duerme Tenemos todos La misma unción La unción Como hijos Te estoy hablando Porque hay una unción Específica De lo que tienes que hacer Yo tengo una unción Como pastor Y tú tienes una unción De otra manera Pero hay una unción Porque hay unciones Específicas De acuerdo a lo que uno hace Pero hay una unción Básica Para los hijos de Dios Todos tenemos La misma unción Como hijos Es una unción Libertadora Y una unción Que también Produce favor Entonces tenemos Que estar caminando Sabiendo lo que tenemos Creyendo En lo que tenemos Creyendo 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 Tienes que creer Que estás ungido Digan Yo creo que estoy ungido Tienes que creerlo Tienes que creerlo La gracia de Dios Se activa Sobre ti A través de la unción Favor y gracia Vas a entrar Oye lo que te digo Vas a entrar En lugares Que no se supone Que entre Van a hacer Contratos Que no se supone Que te lo dieran Te lo dieron Sobre todos ustedes Esto es para todo Pero sobre todos ustedes Que están en negocios Es imperativo Que constantemente Le den gracias a Dios Por la unción Y saber Que produce Esa unción Porque ustedes Como hombres y mujeres De negocio Necesitan Necesitan Entrar en área Sin temor Ninguno Sabiendo que el favor Hace que usted Sea aceptado Su propuesta Sea aceptada Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Vienen grandes cosas Y este es un año bravo Este es un año Te digo Que antes que llegue diciembre Este es un año De cosas nuevas Dieciocho Terminen ocho Nuevos comienzos Es importante Que tú sepas Que la unción Que está sobre ti Ya está No se la tiene que pedir a Dios Lo único que tú Tienes que creerla Ahora yo creo Que estoy ungido Ahora te he dado El conocimiento Que esa unción Produce libertad Y produce También favor Libertad Para que se pudra El yugo Que podría estar Amarrándote Por tu ignorancia O por tu Al ataque Que has tenido Contra ti Un yugo Que ha venido Bum Bum Te amarra Fuera Pudre Se pudra el yugo Y ahora El favor Hace que yo entre Por donde nadie entra Vas a ser Bienvenido En lugares Que antes Te rechazaban Vas a ser Bienvenido Porque cuando tú Llegas a una luz Dios mío Levanta las manos En alto Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Vas a ser Amado Aceptado Tú que has sido Discriminado Ahora te vas A sorprender Como la gente Te recibe Con una sonrisa Y te daba un abrazo Aquel que te discriminaba Yo no sé Qué ha pasado Con la gente Yo sé Que cambian Su manera De verte Porque hay una luz En ti Hay una luz Hay un favor Digan yo tengo Favor en mi vida Tengo favor Sobre mí Claro Hay una luz Tú vas a radiar Luz La luz Va a atraer Digan yo soy Un imán Un imán Espiritual Eres un imán Y el imán Atrae Te pega El imán Viene Atrae Porque hay una luz Que la gente Viene a ti Por el favor El favor Tú tienes favor A ti Te vienen a buscar El dinero Te viene a buscar ¿Qué te parece? Eres un imán Las riquezas de Dios ¿Por qué la riqueza? Porque las riquezas Son de mi Padre Celestial Y yo soy heredero Y como heredero Lo que es mío Viene a mí Porque yo soy Un imán espiritual El favor De Dios Sobre mí ¿Me estás oyendo? El dinero Te busca Te busca Pero tienes que tener fe Y creer Que hay una unción Sobre ti No me pidas más A Dios Que te unma Cree que ya Estás ungido Cuando hables De la unción Es dándole gracias A Dios Que tienes unción No que te la dé Porque si le pides A Dios Que te dé algo Es porque tú Crees que no lo tienes Ese es un problema De fe No yo le estoy Pidiendo a Dios En fe Tú le estás pidiendo A Dios En fe Algo que ya tienes Por lo tanto No es fe Porque la fe Es reconocer Lo que tiene Hombre Si no lo tienes Está bien Que pidas en fe Pero es un problema Pedir en fe Cuando ya lo tienes Porque si le pides Porque si le pides A Dios En fe Es porque tú Crees que no lo tienes Quiere decir Que estás En incredulidad Hay una unción Sobre ti Digan hay una unción Sobre mí Unción libertadora Y que produce Favor Oh Dios mío Date un aplauso Lindo y fuerte Hay una radiación Que sale de ti Una radiación Porque tú brillas Hay una Acuérdate que Cristo dijo Yo soy la luz del mundo Y después dice Ustedes son la sal de la tierra Y la luz también Bueno pero Si él es la luz ¿Cómo va a ser la luz? No no porque Cristo en mí Me hace luz Y entonces el favor Te hace luz Te hace brillar Y te hace brillar Con una intensidad extraordinaria No solo porque Hay un imán Que te atrae Pero esa Esa intensidad de luz Ese resplandor de luz Ciega A tus enemigos Ciega La vieja en la oficina Que te quiere acabar contigo La vieja no te ve Donde tú estás No importa Lo que trates No importa lo que trates Se ciega No sabe cómo atacarte O cómo hacerte daño Porque cada vez Que habla mal de ti La gente dice Pero que va Imposible Porque el favor de ti No permite Que tú seas atacado Realmente ciega A tus enemigos La radiación Que sale de ti ¿Lo crees? He dicho que si lo crees ¡Era! Dale un aplauso a Jehová Si lo crees Tremendo Tremendo Hay favor El favor cambia el ambiente El favor cambia el ambiente Cuando tú entras Es otro ambiente Tú tienes que creer Cuando tú entras Entró No sé ¿Quién? ¿Quién es Charlie Brown? ¿Quién es Charlie Brown? ¿Cómo es Charlie Brown? Ujieres Sáquenme este hombre de aquí Charlie Brown Muñequito Estoy Charlie Brown Oye esto Esto es una iglesia seria Para que tú te pongas A decirme aquí Cuando entraste Tú tienes que verte Como un embajador De Cristo Un favor De radiación Sobre mí Cuando yo entro Entra La luz Ahora bien Fíjense lo que le voy a decir Estamos hablando aquí De seguridad La fe es Estar seguro De lo que Dios promete Y de lo que Dios ha hecho Y te ha hecho Seguridad Que hay una línea Un poco Bastante cercana Y peligrosa De la seguridad Y la arrogancia Lo he venido diciendo La arrogancia Es pecado Porque la arrogancia Opera Parecido a la seguridad Pero la arrogancia Establece Que tu posición fuerte Es por tu propio poder Y tu propia fuerza El sudor de tu frente Cuando tú oyes Alguien hablar Bueno Dios me ayudó Pero Ya la quiere compartir La gloria Dios me ayudó Pero tenemos que tener en cuenta Que yo he trabajado Muy duro para esto Tenemos que tener en cuenta Esto y lo otro Que yo estudié para esto Tenemos que tener en cuenta El sudor de mi frente Tenemos que tener en cuenta Mira Para Dios Hay gente que ha trabajado Más que tú Ha estudiado más que tú Se están comiendo Tremendos cables ¿Me entiendes? Así que no me saques Lo que tú has hecho Porque lo que tú has llegado Todos tenemos que poner Cierto esfuerzo ¿Me entiendes? Porque los perezosos Se quedan atrás Pero no me digas a mí Que tú has llegado Porque tú eres el bravo El bravo se llama Cristo que te ama Y el favor Que ha puesto sobre ti Entonces Oh Y nosotros Este tipo de mensaje A mí me han acusado También claramente De arrogancia Pero que estoy Mostrando seguridad El único Mira Olvídate lo que la gente diga Tú lo que tienes que comprender Que posiblemente Te confundan con arrogante Porque yo esto y lo otro Pero tu corazón Tú sabes que sabes Quién eres tú Porque tú sabes Satanás sabe Y Dios sabe Esos son los únicos Que van a saber La gente que se mete En lo que no le importa ¿Comprende? Y algunos empezarán A comprender Cuando sepan este mensaje Que lo que tú tenías No es arrogancia Sino seguridad Que es lo que ellos Deben tener también Seguridad de lo que Dios Ha hecho para mí Y lo que Dios Ha hecho conmigo Yo ahora Como hijo del Dios Viviente Dueño del oro Y la plata Dueño de todo Del continente Y del mundo Y del universo Yo soy hijo Y heredero Por lo tanto Camino con esa seguridad La declaro Y la digo El favor está conmigo Y cuando yo entro Brilla la cosa La reina Esther ¿Qué hora es? Rápidamente Voy a decir Esther Capítulo 5 El 1 y el 2 Póngelo ahí Aconteció La reina Esther Tenía un favor Extraordinario Sobre ella Aconteció Que al tercer día Se vistió Esther Su vestido real Y entró En el patio Interior De la casa del rey En frente Del aposento Del rey Y estaba el rey Sentado en su trono En el aposento real En frente De la puerta Del aposento El versículo 2 Y cuando vio A la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia Ante sus ojos Acuérdate Que la gracia Realmente Todo Todo lo recibido Viene de la gracia Por eso Cuando Pablo Tuvo ese problema Que tenía el aguijón Fue a Dios Tres veces Que le quitara el aguijón Que era un Mensajero satánico Y entonces Tres veces He ido al Señor Para que me quite el aguijón Este problema Esta situación Este obstáculo Y Dios le contestó Bástate mi gracia Lo que le dijo es Lo mismo que tú predicas Ponlo en acción ¿Por qué? Porque de la gracia Fluyen muchas cosas Todo lo que Dios da Es a través de la gracia Y aquí se estaba refiriendo Usa tu autoridad Para que ese demonio Salga de tu vida La gracia De la gracia Emana El favor Emana la autoridad Todas estas cosas Ella cuando dice aquí Que obtuvo gracia Ante sus ojos Es por el favor De Dios Sobre ella Que ella adquiere Esa gracia Y el rey Extendió a Esther El cetro de oro Que tenía en la mano Entonces vino Esther Y tocó la punta Del cetro Déjalo en el versículo 2 El rey El cetro es un bastón Pequeño Que los reyes Usualmente utilizan Que es un símbolo De poder Un símbolo De gobierno Un símbolo De que el que lo tiene Es el rey Es infalible Etcétera Etcétera Por eso Pablo Habla de Cristo Como el cetro Y esto lo hace En Hebreos 1.8 Ponga Hebreos 1.8 Y después regresamos aquí Hebreos 1.8 Dice Más del Hijo Hablando de Cristo Dice Tu trono O Dios Por el ciclo Del ciclo Cetro De equidad Es el cetro De tu reino Hablando que Cristo siempre Va a tener el cetro Siempre va a tener Esa autoridad En su mano Porque él Es el rey De reyes El cetro Es un significado En aquel tiempo De poder Al que lo tenía Ahora bien Que pasa aquí Con Esther La persona Que entrara Y si ustedes Leen los versículos Previos A Esther De lo que estamos Hablando Se darán cuenta Que lo explica El que entrara A la presencia Del rey Sin permiso Tenía pena De muerte Nadie Podía entrar A la presencia Del rey Sin que el rey Haya pedido Su presencia Y el que entrara Sin permiso Lo ponía A morir Y Esther Lo sabía Pero Esther También sabía El favor Que había Sobre ella Y dio El paso De entrar Donde no Se podía Entrar Y que pasó Ponlo otra vez Ahí hijo Mío Ponme el versículo Dos Y cuando la reina Esther Que estaba En el patio Y obtuvo Gracia Entre sus ojos Y el rey Extendió A Esther El cetro De oro Que tenía En la mano Entonces vino Esther Y tocó La punta Del cetro Había que Para ser Perdonado El rey Tenía que Extender Su cetro Y la persona Tocarla Y entonces Dame el otro Versículo Versículo Tres Dijo el rey Que tienes Reina Esther Y cuál es Tu petición Hasta la mitad Del reino Se te dará Oye esto Oye esto Porque esto Es impactante Primeramente Primeramente Ella entra Donde no se podía Entrar Entra Y es Aceptada Su entrada Y perdonada Cuando toca el cetro Soy perdonada Es como una amnistía No iba A dar su vida Por ese Paso que dio Pero no sólo eso El rey Le pidió Que le dijera Que quería Y le dijo Que hasta la mitad Del reino Le iba a otorgar Que favor Más extraordinario Y eso no porque Esther se puso bonita Ni le enseñó La rodilla El viejo Eso es Eso es favor Porque este hombre Tenía como mil mujeres Tenía un harén Estaba un rey De aquellos tiempos La hizo La hizo A ella La número uno En el harén Por el favor Que había Sobre su vida Si ustedes Leen Esther Con calma Se darán cuenta Que esto es Una sombra Esther Es una sombra De la iglesia Esther Representa Ahí la iglesia En este tiempo Y el rey Representa Cristo Y estamos Y nosotros Estamos Sin merecerlo Hemos sido Perdonados Así que Espiritualmente Tocamos el cetro De Cristo Y el señor Y puedo entrar A la presencia De Cristo Sin permiso O con permiso ¿Me entiende? Y no solo eso El señor Escucha mi petición Y me otorga Hasta la mitad Del reino A ti y a mí Dale un aplauso Al señor Dios hizo la tierra Para una continuación Del cielo Por eso puso Adán Y quería que Adán Llevara el jardín Del Edén A toda la tierra Interesante Que el reino De Dios Está allí Y la otra mitad Está aquí abajo Y nosotros Somos La iglesia Nosotros somos Esther La iglesia Y el señor Nos da Hasta la mitad Del reino Del cual es La tierra Por eso Tenemos autoridad Aquí Dale un aplauso Al señor Tú no sabes Lo que tú tienes Todavía Tremendo Tremendo Aleluya Te estoy diciendo Créelo Prepárate a recibir Prepárate a recibir Digan yo soy un imán Atraigo Atraigo Las bendiciones Vienen a mí Corren solas Hacia mí Date un aplauso Créelo Hay un favor Favor La unción de Dios Digan la unción de Dios Inunda mi vida La unción de Dios Dilo Inunda mi vida Está sobre mí Hay favor en mí Hay favor en mí Oh Las ataduras Se deshacen El yugo Se pudre Puertas Se abren El favor Sobre mí Es un imán Espiritual Riquezas Corren hacia mí Vienen hacia mí Me buscan Me buscan Dinero llega A mis manos Gloria a Dios Este es mi tiempo Hay favor Sobre mi vida Gloria Aplausos al Señor Declara Declara El favor Gloria 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 Hay favor Hay favor Las puertas Se abren solas Entrando Donde nadie entraba Entra tú No importa No tienes que ser Un universitario Para llegar a la riqueza Lo que tienes que saber Que Dios es tu padre Y que eres heredero Ahora bien Tenemos que enseñar A nuestros hijos Que es más fácil Entrar en la riqueza Si estudia Que si no estudia Y no es igual Hacerte rico En una oficina En aire acondicionado O empujando una carretilla Vendiendo mango Pero Es más difícil O menos difícil Porque todo depende Del esfuerzo Que tú pusiste Si estudiabas o no Pero en realidad No podemos decir Que aquel Que no estudió No tiene la oportunidad Porque es tan hijo Y tan heredero Como el que estudió Entonces esa mentalidad Tiene que ser